hola hola qué tal hermanos cómo están espero que estén bastante bastante bien estamos aquí en otro capítulo de mundo porque edición y en el día de hoy y en el día de hoy tenemos un invitado arriba en el techo si no vieron el capítulo anterior pero bueno no sabrán quién está ahí arriba y tenemos que intentar de bajar intentar bajarlo sin que nos destruya la casa pero al primero que todo necesito hacer esto no 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 un botón no es donde están las como es que se hacen no esto no es saber que toma de madera también más madera creo que si es en las placas de presión es un plato de presión a veces dice placas de presión otras veces dice plato de presión o sea no sería ni cómo llamarlas bueno no importa cómo poner esto es muy importante me gusta siempre poner esto para que las puertas se te abran más rápido no tengas que estar abriendo y cerrando y pues bueno la verdad es que quiero intentar como bajos de creeper de allá arriba porque no se quiere tirar está intentando hacerlo tirar cosas que se venga que se venga hacia mí pero pero no no se cae o sea voy a tener que subir allá arriba y tirarlo yo mismo la verdad va a ser algo complicado pues bueno sin que me destruya la casa y porque tenía que mirar menos que no se tira a ver tírate tírate hermano bájate de allá bájate hermano bájate 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 bueno no hay de otra me va a tocar subir voy a tener que subir otra vez tú por favor a ver como como me sube es que es muy peligroso es muy peligroso estoy pensando lo siguiente estoy pensando lo siguiente una idea controlada de ir allá sin que me destruya la casa porque es peligroso eso a ver pero es que es que no se tira al sale a mí a las alturas a ese creeper o que le da miedo vamos primero menos que tengo bastante amigo que me explotar medio techo es muy peligroso donde está es que es muy muy peligroso donde está y no quiere que cree que se iba a tirar por mí pero no quien ten cuidado ten cuidado quien tal vez si le doy con el arco sí 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 yo creo que sí creo que si no estoy mal espero que lo tengamos si no estoy no 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 aquí no tengo arcos ahí no puede ser no puede ser a ver por aquí debe estar el arco un arco un arco que bueno tengo flechas pero no tengo un arco ahí no puede ser es en serio bueno va a tocar a la antigua así que pues bueno roguemos que no vaya a pasar nada grave lo que más me temo es que me destruya media casa ahí con su explosión ese señor así que pues bueno vamos como por él voy a tener que intentarlo que va aquí en que que no se te venga por detrás tengo muchísimo miedo chicos mírenlo ahí miren ese salvaje ahí oye porque no bajas se valiente a ver a ver tengo mucho miedo por mi casa es que es mi casa a mí no me importa morir se tardaba demasiado haciendo esa casa a ver a ver es que es que como me acerco como me acerco y lo mato es que es muy muy peligroso es muy muy peligroso a ver es que mi casa mi casa a ver hermano como te tiro de aquí a ver tengo una idea por acá tengo una idea es que está la situación está complicada así si tengo una idea para irlo sacando de a poquito de ahí para irlo sacando vamos haciendo esto perfecto tengo que ser controlarme a ver a ver tengo una idea tengo una idea suerte un poquito ahora sí te vas a ver que abajo ahora sí casi que no eso ay no puede ser es en serio quedó en la de abajo no hay no puede ser tengo que tumbar allá abajo hay que tumbarle esa quien 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 cuidado 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 me voy a explotar la casa tengo muchísimo miedo la onda expansiva que tiene el creeper es demasiado albete abajo ya estoy con la espada y ya te puedo dar no le por con la espada aún no puede ser esto es una broma año pues no puedo tumbarle eso tumba lo que vete abajo ya hermano vete abajo ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí no pero que he hecho no no puede ser pero que he hecho quien pero bueno no me importa morir la verdad no me importa morir no me importa morir lo único que me importaba bajarlo de allá arriba porque me importa más mi casa que mi vida hay pero bueno por poco por poco y me la explota increíble cometí un error muy grande y ahí demasiado grande pero bueno eso no importa eso no importa no te dije mi casa mi hermosa casa que bueno hay que hago con eso raro que bueno ya más porque o sea me ha costado muchísimo hacerlo hacer la casa me ha costado demasiado y pues bueno para que me la dañara no 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 se valía no se valía eso así que ponte la armadura no te preocupes volvemos a empezar no ha pasado nada y es para dónde está a veces cuando te mueres se te desaparecen las cosas hermanos a ver a mí miren allí si a veces pero a veces te ocurre que se te desaparecen las cosas como te aparece hoyo ahora hay un pequeño error casi sale todo controlado casi sale todo a la perfección pero bueno cometemos un pequeño error pero por poco por poco y nos daña en la casa por poco pero no son importa creo que debería acercar la casa o sea hacer como un muro para que no entren sé que ya muchos saben cómo lo hago y la verdad no quería hacerlo aquí pero yo creo que es bastante necesario hacerlo para que no se te esté metiendo tanto los enemigos aquí yo creo que si es mejor es mejor es mejor por el techo muchos preguntan quién cuando vas a terminar el techo el techo que he tenido que ir a recolectar un montón de madera hermanos porque necesito demasiadas escaleras para terminar este techo pero no primero quiero como dije en cercar mi casa o sea hacer como una cerca tipo una cerca a ver yo no sé si necesito todo aquí no es piedra yo creo que es adoquín a ver adoquín para hacer los muros para hacer los muros vamos a hacerlos ha estado estado quien así sí sí es adoquín necesitaría un montón de estos si 64 no yo creo que más o menos con 128 más o menos de dame más adoquín por suerte he tenido que ir a aplicar un montón y he tenido que hacer demasiado trabajo aquí además adoquín por favor perfecto a ver ahí perfecto vamos a poner he tenido he estado pensando bastante también de los diamantes hermanos cómo vamos a obtener los diamantes lo voy a hacer desde por aquí más o menos si yo necesito un espacio muy muy amplio me gusta siempre tener un espacio muy muy amplio ahí quedaría perfecto a ver vamos a ponerlo rápido bueno no importa ya después lo haremos más mejor con lo bien ahí y después ahí pondremos unos golems para que nos protejan años pero ya sólo que vaya hasta aquí que vaya hasta aquí nada más que venga hasta aquí como no hay casi sale el tutorial bien de cómo bajar un creeper de tu techo pero bueno no nos salió no nos salió la presión tenemos un pequeño error y un pequeño error pues bueno te cuesta la vida así que hay que tener bastante cuidado bastante cuidado y bien allá saben cómo bajar un creeper de su techo si no tienen un arco esa es la mejor manera esa es la mejor manera sin que le vuelen en medio techo o sin que les vuelen media casa por poco es que por poco yo creí que iba a lograr sin que me matara pero no fue un tonto y me caí me caí caí encima y una es como caer encima y una granada a ver pongamos esto aquí estará más protegida ahora hasta dónde viene esto yo creo que viene hasta aquí bueno no importa no importa después lo terminaremos que venga hasta acá más o menos no me van a alcanzar los bloques a ver venga la de memoria me manda 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 bueno no importa no importa y perfecto necesitaremos más vaya es que esto toma un montón no esto es piedra no me sirve no 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 a veces confundo la piedra eso es piedra no puede ser no tenemos adoquín ahí tiene que ser una broma tanto adoquín que tanto la gente que teníamos y ya no hay nada bueno bueno no importa vamos a tener que ir a aplicar más por aquí no hay más adentro en la casa creo que no tengo más bueno cree que tenía suficiente adoquín eso que es esto es adoquín bueno y tenemos es piedra ahora tenemos es piedra de sobra olvidé que todo casi todo lado aquí no convertí en piedra esto que es piedra aquí tenemos es más piedra bueno por cierto tenemos bastante adoquín simplemente sería ir a aplicar un poco allí eso es todo y eso es todo nos faltaron poquitos bien eso no nos falta un poquitico así que bueno vamos vamos a tratar de hacer la cerca para que no se nos metan más ahí a molestar y nos dejen trabajar tranquilos porque es que moleste que moleste cuando se te meten ahí a molestar es que es bastante molesto bastante bastante no me no me dejan trabajar tranquilo a ver he tenido que hacer cuando estoy preparando los capítulos se me meten demasiado ahí y pues bueno todo eso y qué problema más grande qué problema a ver también un poquito y más necesito bastantico para terminar creo que me faltan unos ocho más o menos ocho o diez muros para terminar eso tomo aquí más aquí más espero que con eso terminemos nos falta poco no falta mucho no falta mucho tengo que ir a buscar diamantes no encontrar una mina no encuentro una mina buena por ahí para ir a encontrar algo de diamantes voy a hacer voy a llevarme también un poquito de eso esto yo creo que es granito si no me equivoco si no me equivoco esto es granito yo creo que sí todo esto lástima que estemos solos en este pueblo toda la gente se fue todos los aldeanos se fueron no entiendo por qué tal vez murieron todos o sea murieron y no me di cuenta pero bueno nos tocado quedarnos solos para ya simplemente quedó como uno pues bueno yo me voy yo me voy de acá bueno vamos a destruir este señor no 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 lo estudiamos bueno no 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 sí de ira por haberse metido a mi casa por haberse metido a mi techo a ver dale dale hoy que se nos explota que se nos explota a ver ya vamos a terminar esto ahí vamos a terminar este ahí ese cerco bueno ahora sí tengo que terminar el techo rápido hermanos pero es que estaba o sea como les dije no quiero invertirle demasiado tiempo a esa casa porque ya lo hemos invertido demasiado demasiado tiempo tenemos que pensar en otras cosas como por ejemplo tenemos que buscar el alimento cada rato tengo que haber el granito pulido eso necesitamos es esto granito pulido y necesitamos los bloques en los la pared de adoquín ya con 18 creo que es suficiente a ver aquí le ponemos viene por acá es por aquí yo creo sí sí tal vez debe hacerlo debía hacerlo un poco más amplio pero no yo creo que así está bien así está bien ahí tapamos esto perfecto ya después taparemos lo que bueno ahí va a ser la entrada en la trama más para más en medio como más en medio si nos dejamos ahí ahí yo creo que la entrada va a ser bien a ver cómo se ve a ver la entrada que no que haría mejor la entrada por allí si no pongamos este aquí perfecto y pongamos pongamos la entrada más o menos más o menos más o menos por aquí yo creo por ahí yo creo que está bien bueno ahora sí vamos a tapar esto allí que no se nos entren perfecto tenemos este aquí también vamos a ver cómo quedó por aquí que no haya quedado ninguna brecha por ahí que se entren bueno hay que quitar este se quedó mal puesto ahí perfecto pero quítate rápido bueno a ver no vamos 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 está para esto perfecto ahí y vamos por allí a ver a por allí hay otro proyecto hueco ahí hay otros hay ya se nos metió un intruso hay un intruso en el muro ya no tengo otro hay simplemente me falta uno me falta uno solito es en serio solo faltaba uno bueno no importa no importa ya después lo lo completaré a ver vamos a hacer una puerta de me gusta de roble oscuro porque se ve como más más bonito tiene más como más bonitas no se se ve bonito la verdad es una puertica de roble oscuro también algunos palos donde están los palos que no los veo esto es un plato de presión aquí están los palos pero todo ahí está puerta de vaya oscuro me gusta como se ve mucho esta tengo que buscar los diamantes que hay que recordarnos de eso bueno ahí está perfecto ya está terminada y nuestra nuestra pequeña cerca para que no se nos metan los molestos enemigos hola viene y no por la bien ahora sí ahora sí bueno se ha terminado esto ya simplemente nos faltaría uno solo que sería hacia allá ya estaría todo listo necesitamos solo uno solo uno es en serio lo que volver por allá me falta un poquito apenas a ver solo solo unos cuantos bloques solo unos cuantos pero ya tengo hambre otra vez ya tengo hambre vamos aquí un poquito con unos cuantos necesitaré para hacer un bloque nada más uno de un muro yo creo que unos ocho de menos con esto yo creo que con esto está bien perfecto vamos para allá vamos allá vamos allá y chicos aún no ha salido la 1.1 que estafa yo creí que ya iba a salir hay muchos he estado viendo muchísimos vídeos en youtube o sea la gente sube le encanta mucho subir click bay o sea o sea vas y vas a youtube y cada rata que haya salido la 1.1 ya salió la 1.1 no es es falso no ha salido aún no ha salido o sea que engaño no sé no se creen tantas mentiras que les dicen en youtube que ha salido la 1.1 no aún no ha salido bueno ahora sí ya está terminado eso pero ojalá saliera pronto porque lo estoy esperando hace muchísimo tiempo muchísimo muchísimo tiempo yo esperando esa versión así que espero que salga lo más pronto posible bueno ahora sí ha quedado la casa un poquito mejor después tenemos que llenar todo esto de antorchas después tenemos que tener un golen ojalá un golen aquí que nos ayude un poco ahí con el tema de que no se nos metan tanto a molestar los señores y que no nos ocurra lo que nos acaba de ocurrir ahí que no sé ni cómo llegó ese script allá arriba o sea qué cosa más rara pero bueno entonces esas son como los secretos de minecraft pero bueno hermanos ahí ya terminamos esto el granito tenía una idea con el granito pero o sea hacer como un tipo de camino pero aún no lo voy a usar después lo usaré y creo que me voy a ir a minar me voy a ir a minar un poco si deberían irme a minar vamos por allí donde sería bueno ir a minar porque no encontrar una mina muy buena que digamos ésta simplemente baja hasta allí o sea es muy corta creo que me va a tocar hacer un hoyo un hoyo hacia abajo me dicen que pique estamos leyendo algunos comentarios que me dicen que pique hasta hasta la capa 11 creo si hasta la 11 no 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 que tengo que ir hasta la última y luego subir o sea pues bueno hay que intentar eso la verdad hay que intentarlo porque no porque no así que pues bueno vamos a ver si si encontramos la los diamantes necesito algunos diamantes necesito hierro también tal vez tengamos algo de suerte así que pues bueno espero que no vaya bien con eso ya simplemente arriba en la casa lo único que nos faltaría en estos momentos es terminar el techo sólo nos faltaría ir por un poco de madera y eso sería todo eso sería todo aquí tenemos esto aquí el pico de piedra y vamos a ver si si es cierto si es cierto que encontramos algunos diamantes a ver si tenemos alguna alguna suerte por ahí a veces vamos picando hacia abajo y encontramos algo de encontramos algo de hierro así que es pues bueno es un buen augurio si es cierto no sé hasta dónde me va a tocar picar hermano no sé hasta dónde me va a tocar picar para encontrar algún diamante todos saben que la tarea lo más difícil en Minecraft es encontrar los diamantes es lo más complicado que aquí lo más complicado ahora que no se me venga un creeper y se tira este hueco y me venga a matar aquí eso estaría pues no muy bueno no muy bueno ahora encontramos un spammer una cueva ahí debajo a veces se encuentran muy bueno eso que te pase muy demasiado bueno bueno arriba en la casa tengo que hacer estoy pensando hacer una granja estoy pensando hacer una granja también unos cultivos claro que cultivos ya tengo suficientes creo que con las zanahorias como esa esa aldea está para mí solito sí porque todos se fueron entonces pues bueno los cultivos ya serán para mí a ver que tengo que tengo un pico que tenga no lo tengo no lo tengo que suerte que traje la mesa trabajo para no tener que subir hasta allá arriba otra vez como son los tres porque voy a necesitar bastantes picos y pues bueno a ver vamos a hacer esto muy molesto aquí quitemos esto perfecto ahora vamos otra vez hacia abajo a ver que encontramos por allá bueno y chicos la verdad vamos a ver cuando encontramos un diamante la verdad bueno este capítulo está por terminar hermanos oigo como un spammer cerca por ahí hay un spammer cerca o que por ahí se escucha alguien se escuchan los hombres muy cerca puede ser un spammer a ver por ahí por ahí está no está por ahí los escucho muy muy cerca hablando por él los escucho gruñendo como nos robas en que raro eso bastante a ver por ahí es que están cerca y parece un spammer parece un spammer porque escucho a varios ojalá encontramos un spammer la verdad sería algo épico porque tendríamos bastante experiencia de un spammer y lo escucho muy muy cerca lo escucho muy muy cerca como si estuviera por aquí cerca a ver no por ahí no está por ahí no está el spammer pero hay que intentar encontrarlo hay que intentar tengo que intentar encontrar este spammer sería muy muy chulo encontrarlo y espero lo encontremos también tengo que encontrar los diamantes tenemos que encontrar estos diamantes rápido necesito muchísimos diamantes es que se escuchan demasiado cerca a ver dónde están ojalá estuvieron por aquí a ver a ver por ahí están señores donde están por aquí bueno no 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 pero esperamos encontrar los chicos vamos a esperar encontrar ese spammer hay un spammer cerca eso es un spammer tiene que ser un spammer escucho demasiado zombies pero no esperemos encontrar los chicos vamos a dejar este capítulo hasta aquí y en el próximo vamos a ver si ya ha encontrado algún diamantes o encontrado el spammer vamos a ver que lo primero que voy a encontrar que creen ustedes que vamos a encontrar primero diamantes o el spammer el spammer se oye bastante cerca no sé si estaba bastante cerca o está muy lejos pero no esperamos ya encontrarlo y pues bueno aquí se despide se despide este depredador que está intentando encontrar cosas tratando de sobrevivir y bueno chicos espero que les haya gustado este capítulo no olviden darle like y suscribirse nos vemos en una próxima chao chao